Habrá alguien que se oponga en este matrimonio, que hable ahora o que calle para siempre. ¡Me opongo! ¡Mamá, mamá! ¡Los pecas no dejan de llorar! ¡Ay, al fin se durmieron! ¡Cariño, cariño! ¡Faltan tan solo horas para tu boda! ¿Debes ir a casa a descansar? Mañana tienes que estar radiante. ¡Ay, mamá! ¡Es que estoy tan nerviosa! ¡No puedo creer que mañana es mi boda! Bueno, voy a tomar a las gemelas y me voy a casa. Mamá, te amo. Gracias por apoyarme tanto. ¡Eres mi pequeña! ¿Cómo no te voy a apoyar? ¡Vamos! ¡Anda a descansar! Mañana será tu gran día. Bueno, ya las gemelas comieron. Se tomaron el biberón. Ya yo estoy lista. ¿Dónde estará la mamá de George? Necesito ir a la peluquería, acomodarme el cabello. Terminar de comprar algunas cosas. ¡Ay, dónde estará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un encanto, bombón! ¿Y esta es tu casa? ¡No, no! ¡Es la casa de los suegros de mi hijo! ¡Nos estamos quedando acá mientras les entregan la nueva casa para él y su esposa! ¡Vamos! ¡Ven que me están esperando! ¿Estás segura de que no hay ningún problema en que esté aquí en esta casa? Es que no quiero problemas, de verdad. ¡Cariño, tranquila! ¡Soy la abuela de las pequeñas! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Hoy es la boda que esperas! ¡Muévete! ¡Jesse, cariño! ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparas para el gran día? Pues no lo sé. Me siento como rara. Estoy algo preocupada. Pero... ¿Pero quién es ese señor que está allá afuera? ¡Cariño, lo acabo de conocer! ¡Es el nuevo piloto de Avatar World! ¡Ay, espero que no me siento tan cómoda, eh! Teniéndolo aquí con las peques. Es que no lo conozco. ¡No le tengo confianza! ¡Cariño, ve tranquila! ¡Tú sabes que yo jamás haría algo para perjudicar a las peques! ¡Anda! ¡Hoy es tu gran día! ¡Ay, bueno! ¡Está bien, lo haré! ¡Megan, Adel se portan bien! ¡Las quiero, pequeñas! ¡Son mi vida entera! ¡Ay, me voy a cambiar rápido! ¡Ya vengo! ¡Ay, voy súper tarde! ¡Jessy, cariño, disculpa la hora! ¡Se me complicó todo el día! ¡Vamos, nena! ¡Vamos a arreglar! Te me olvidó decirte que hoy venía una novia. ¡Ya llegó! ¿Cómo que se te olvidó decir? ¡Estoy llena! ¡No estás viendo! Necesitamos que la atiendas. La pobre chica se va a casar. ¡Ay, déjame ver qué puedo hacer! ¿Hay una chica que se va a casar? Sí, sí, pero es que de Fernando no me lo notificó y está afuera. No se preocupe, yo le puedo ceder mi puesto. Es que no estoy muy segura de qué hacerme. ¡Ay, eres un sol! ¡Muchas gracias! Dile a la chica que pase. ¡Nos va a atender, sí o no! Buenas tardes, ¿cómo están? Por supuesto, querida. ¡Pasa! Tengo que confesarte que estoy muy nerviosa. ¿Tienes alguna idea de lo que te quieres hacer? Realmente no tengo ni idea, pero me voy a poner en tus manos. Quiero verme muy linda. Vaya es mi matrimonio. Tengo que verme perfecta. Lista, ¿qué te parece? ¿Qué? ¡Ay, no puedo esperar a verme! ¿Pero qué es esto? ¡Qué horrible! ¡No parezco yo! ¡Cámbiame este peinado rápido, por favor! Lista, ¿qué te parece este? ¡Ay, me siento súper rara! Vamos a ver cómo me quedo. ¡No, quítame esto! Déjame mi cabello normal. Quiero casarme con mi cabello normal. Me haré una cola de caballo. ¿Qué sé yo? ¡Quítame esto! Listo, creo que ahora sí me veo bien. ¡Ay, al fin, al fin! Volví a ser yo. Me quedo así. ¡Muchas gracias, muchas gracias, mamá! ¡Vámonos de aquí! ¡Pero es que no te hiciste nada! ¡No vistes el desastre que me hicieron, mamá! ¡Vámonos! Mamá, creo que me voy a medir ya el vestido de novia. ¿Me vas a decir la verdad de cómo me quedo? ¡Ay, estoy tan nerviosa! ¡Mamá, mírame! ¿Qué tal me veo? Querida, creo que voy a llorar. He soñado tanto con ese día y al verte así me da tanta emoción y sentimiento. ¡Estás perfecta, cariño mío! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Pero, pero cámbiate tú también! ¡Ve a ver que te quieres colocar! ¡Por supuesto! ¡Tengo que verme divina! ¡Me voy a colocar el color rosa! ¡A ver, cariño! ¡Dime la verdad! ¡¿Qué tal me veo?! ¡Mamá, te ves hermosa, papá! ¡Vas enamorarse de nuevo de ti! ¿Qué quieres hacer que tu papá ya no me quiere? ¡Ya no le parezco bonita! ¡¿Te dico algo?! ¡No, mamá! ¡No me dijo nada! ¡Cálmate, te ves preciosa! Bueno, ya estamos casi listas para la boda. ¡Pequeñas! ¡Las amo! ¡Ya falta poco para que mami y papi se vayan a casar! ¡Uy! ¿Para por qué se pusieron a llorar? ¡Vamos, que lo que tienen es sueño! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias a Dios! ¡Ya se están durmiendo! ¡Ya nos vamos para la boda! ¡Ay, estoy tan nerviosa! ¡Ay, tengo muchas ganas de llorar! ¡Siempre pensé que ese día no! ¡O sea, siempre quise que llegara ese día! ¡Pero jamás pensé que se iba a ser realidad! ¡Pero! ¡Pero qué estoy escuchando! ¡Son truenos! ¡No me digas que! ¡No me digas que está lloviendo! ¡No! ¡Dios! ¡Ay, se hizo de noche! ¡No para la lluvia! ¡Ay, se va a dañar el matrimonio! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ay, no, 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 no! ¡Por qué tenía que llorar el día de mi boda! ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos, Dios mío! ¡Haz que escante! ¡No ha dejado de llover! ¡Se van a... ¡Se van a dañar los pasapalos! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Mi hija debe estar súper preocupada! ¡Y tan lindo que quedó todo! ¡Mire la decoración! ¡Pagamos mucho dinero por eso! ¡Ojalá deje de llover! Bueno, dejaré de llorar. Voy a tomar a mis pequeñas y me caso. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a tomar un taxi! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ya está el autobús! ¡Ay, estoy tan cansada! ¡Ya casi llegamos, pequeñas! ¡Por favor, aguanten un poco más! ¡No puede ser! ¡La tormenta ya terminó! ¡Voy a secar todas las cosas antes que lleguen los invitados! ¡Qué emoción! ¡La muda sí se va a dar! ¡Ay, creo que me sentaré a descansar! ¡Estoy tan cansada! ¡Mamá! 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 ¡Ay, está todo perfecto! ¡Ay, qué lindo quedaron todas las cosas! ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, despierta! ¡Hija, qué lindo! ¡Ah! ¿Pero qué te pasó en la cara? ¿Qué te pasó en el cabello, querida? ¡Ay, mamá! Es que... Es que tuve que venirme en tren, tuve que manejarlo, me accidenté, tuve que arreglarlo y luego venir hasta acá. ¡Ay, está todo perfecto! ¡Pero me veo tan mal! Bueno, es... Sí te ves un poco mal, cariño. Deberías ir a la casa y acomodarte. Estás un poco... ¿Cómo lo digo? Como... ¡Manchada! ¡Qué estoy muy manchada! ¡Me veo tan mal! ¡Mamá, ¿y ahora qué voy a hacer? ¡Jorn no se va a querer casar conmigo! Primero la tormenta en Avatar World, luego me quedé accidentada. Tuve que dejar a las gemelas con mi suegra y venirme corriendo. ¡George! ¡George! Todavía estás a tiempo. Si quieres salir corriendo, yo... Yo te ayudo. Yo sé qué. A lo mejor no te quieres casar. Si no te quieres casar, no te cases, amigo. Ella es mi hermano y todo, pero es... Es un problemón, amigo. ¡Viene la navidad! ¡Viene la navidad! Señoras y señores, familiares y amigos, estamos hoy aquí, reunidos para celebrar el matrimonio de estos dos jóvenes, George y Jesse Ward. Hoy los uniremos en santo matrimonio. Jesse Ward, prometo en la enfermedad, en la salud, en la tristeza y en la alegría, en la pobreza y en la riqueza estar contigo, acompañarte y ser el mejor esposo y el mejor padre que puedas tener. Te lo prometo. ¡Ay, ya, George! ¡Se vas a poner a llorar! Yo pensé que la que iba a llorar iba a ser yo. Y lloro George. ¡Qué cómico! Bueno, George. Yo prometo amarte, quererte, respetarte y estar contigo para siempre. Solo te voy a pedir un favor. Ayúdame con las gemelas, anoche no me dejaron dormir y necesito descansar. Me está volviendo loca, George. Bueno, creo que ya podemos colocarle los anillos. George, estoy tan feliz. Este anillo está espectacular y con este sellaremos nuestro amor. Bueno, entre este público de familiares y amigos, ¿habrá alguien que se oponga en este matrimonio? Que hable ahora o que calle para siempre. ¡A mí opongo! ¿Qué? No me esperaban porque las quedas de asustado. A ver, mi nombre es Patricia y soy la novia de George. Él me dejó en Estados Unidos porque venía a traerle un dinero a su mamá. Y bueno, al no contestarme las llamadas, pues decidí venir a ver qué estaba pasando. A ver, George, ¿me explicas? Pero, pero, Patricia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde estoy? ¿Tú estás loca? ¿Cómo que? Si sabes quién es entonces, si era tu novia. No, ¿qué te pasa? No es mi novia. Pero, ¿por qué dices qué haces aquí, Patricia? George, ¿esperaste a que nos casáramos a que dijera que sí para, para decir que tienes a otra? Patricia, ¿qué te pasa? ¿Estás como loco? ¡Cállate, déjame hablar! Patricia no es mi novia. Patricia fue mi jefe en el trabajo y está obsesionada conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es tu jefa? Bueno, ¿eres una tonta o qué te pasa? Ay, cómo sé quién me está diciendo la verdad, estoy tan confundida. ¿No te acuerdas todo lo que vivimos en el almacén? Ven y te lo recuerdo. Estaba yo tranquila y... En este tú me abrazaste, declaraste tu amor, te dije, ¿qué te pasa? Soy tu jefa, pero tú insististe en querer ser algo más. Fuiste tú, cariño, no fui yo, bebé. ¡No puede ser! ¡No, no puede ser! Dañaron mi boda, todavía quedado tan lindo. Patricia, déjame en paz, déjame en paz. Tú sabes muy bien lo que pasó, tú lo sabes muy bien. Yo tengo mi esposa y ahora tengo mis hijas, hermosas hijas. Yo no voy a arriesgar mi matrimonio y mi vida por una loca como tú. Díganme, ¿qué hago? Se suponía que hoy iba a ser el día más especial de mi vida. Y aparece esta chica diciendo que ella tenía algo con Josh. Pero hay algo en mi corazón que me dice que es mentira. No vieron su cara, no vieron cómo hablaba, era como arrogante. Ay, no puede ser, ya me casé y ahora qué voy a hacer. Por favor, díganme en los comentarios qué debo hacer. ¿Será una fans loca de Josh? ¿Egger está obsesionada porque se enamoró? Oh, ¿será verdad y tendrán algo? No sé qué hacer. Por favor, ayúdenme. Ustedes son mis amigos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por los momentos me quedaré aquí con mis pequeñas. Quiero aprovechar para enviar unos saludos a... Shirley, Daphne, Irma, Ixbel, Valex, Stephanie, Keninis, Avarlisa, Lizazo, Mariana y a todos los chicos que siempre están conmigo en los en vivos y en los estrenos. Los quiero. Gracias por ser mis mejores amigos y por siempre apoyarme en todos mis videos. A las malinas de mis teques, a Emily, a Jessie y a las dos chicas que me faltan. Creo que la otra no recuerdo el nombre, pero me falta una chica por escoger. Gracias a todos por ser mis amigos, por apoyarme y por estar pendiente de mis videos. Quiero decirles que eso es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando muchas más historias. Espero que todo este rollo con Josh se pueda arreglar y que esa jefa loca o su novia, no sé qué haya pasado ahí, sea tan solo un mal momento. Pero en verdad chicos, me gustaría que me requieren acá abajo en los comentarios. ¿Qué debo hacer? ¿Le creo a Josh o simplemente no le creo? Ustedes me pueden decir acá abajo en los comentarios y seguiré sus consejos. Ahora, lo que me queda es vivir a casa sola con mis pequeñas. Nos vemos después chicos.